Hola, tengo aquí medio desmontado mi Spirit Chef porque os voy a enseñar un poco cómo os lo encontráis cuando lo recibís en vuestra cajita y bueno, que es muy fácil montarlo, ¿vale? Entonces, esta goma viene desmontada, así que lo primero que tenéis que hacer es ponerla, es la antiadherencia para que se sujete bien a la superficie, ¿vale? Y luego, estas varillas, pues vienen quitadas también, porque se pueden quitar las, estas, ¿cómo se llaman? Las varillas, he dicho, esto, ¿veis? Entonces viene cada una de ellas, son piezas desmontables, entonces cada una de ellas viene quitada y lo único que tenéis que hacer es buscarle el, por donde entre viene y clic, ¿vale? Y luego, lo más importante, es que la manivela esta también viene quitada, entonces no vale con hacer así, sino que hay que clic, hay que apretar bien y que haga clic, ¿vale? Y luego tiene un embudo, que además viene marcado con medidas y que va aquí en esta, levantamos esta pestañita de silicona y va aquí en la posición que os deja meterlo, no hay otra. Y luego lo que hace es girar, ¿veis? Y os fijáis, si os fijáis, cuando ya lo tengáis, os fijáis, según el giro que hacéis, se abre o se cierra. Entonces, es genial para hacer, por ejemplo, mayonesas, porque ponéis la cantidad del aceite y lo giráis para que abra un poco y vais girando para que vaya cayendo en hilito, poco a poco, la mayonesa, el aceite, por ejemplo, ¿vale? Bueno, yo esto no lo voy a usar, ¿vale? Porque voy a hacer una mousse de café, pero va todo mezclado aquí dentro, ¿vale? Bueno, además es un tazón mezclador con las medidas, ¿vale? De mililitros, tiene 1.200 mililitros y 800 gramos de azúcar y 1.200 gramos de azúcar, pone. Y viene en onzas y en mililitros. Así que, vamos allá. Además, hay una tapa, a ver si la tengo yo aquí a mano. Sí, a ver, esta tapa del mezclador, a ver si no se me cae encima. Esta es la granja. Vale, esta, ¿veis? Este es el tazón mezclador, el individual, ¿vale? Pero si tenéis esta, el Speedy Chef, incluso podéis pedir esta tapa y os vale aquí, ¿vale? Para usarlo como tazón y esto. Primero, ¿para qué me sirve esta tapa con la tapadera y la apertura de esta? Primero, para batir con la batidora y evitar las salpicaduras. Y segundo, para ponerle los elementos de mi compacto. Vale, la ralladura, el Separayemas, ¿vale? Entonces, si voy a hacer una receta que tengo que ir incorporándolo, pues lo hago cómodamente. Y el exprimidor. Vale, bueno, pues algo, por si no sabíais, voy a ponerlo todo aquí, que voy con la mousse. Vale, pues ya sabéis una cosita más, ¿eh? Bueno, muy fácil, ¿eh? Atención. Necesito un enanito, que puede ser, bueno, pues una medida, ¿eh? Yo uso un enanito. Es una receta, por cierto, que no lo he dicho. Que he aprendido de mis compañeras de la distribución de Salamanca, ¿vale? Así que, un enanito de agua. Dos enanitos de azúcar glass. Ahí va uno. Y lo estoy cogiendo del tamizador porque... Pues se acaba con ello. Y si me descuido, no tengo para hacerla. Bueno, yo le voy a poner un poco más porque me gusta más dulce. Vale, dos enanitos de azúcar glass. Y ahora, medio enanito, también un poco al gusto, pero bueno. Medio enanito, a ver, que tengo aquí el café. De café soluble, ¿vale? No de cafetera, sino el café soluble para mezclar con la leche, ¿no? O el agua. Medio. Un poco al gusto. A mí me gusta dulce y poco fuerte. Vale, pues medio enanito. Y las dos de azúcar glass. Que le he echado un poquito más. Así que... Ahora, lo único que hay que hacer es batir. Este batidor tiene dos velocidades. Y está marcado aquí, ¿vale? Una, que es para mezclas más líquidas, como esta. O sea, va a hacer mucho más fuerza. Y la dos, cuando incorporo harina, por ejemplo, que queda mucho más densa y así, pues me va a ayudar y va mucho más flojo. Así que mirad, ¿eh? Ni me entero, ¿no? Y esta, pues está más. Así que... 30-40 segunditos y tenemos la mousse lista. Mirad, fijaos aquí, ¿vale? A ver si apreciáis cómo va... Cómo se va notando la mezcla que se va haciendo. Bueno, voy a estapar. Vale, ahora de momento está mezclado, pero seguimos. ¿No hay una? Yo creo que no sé si habré puesto bien. No, esta no está bien puesta. Esta que puse yo antes, creo que no está bien puesta. Bueno, pero voy a ponerme en la pila. Yo creo que la he puesto... La he puesto mal y me anda aquí... Ahora. Porque notaba yo que se me enganchaba. Ya veis. A ver, se me he pringado toda. Venga, va. Bueno, ya me va costando un poquito. Eso quiere decir... Eh, cómo ha espesado. Vamos otro poco con ella. Mirad, eh, la diferencia. ¡Wow! Me encanta. Otro poquito. Pues igual con la mayonesa o cualquier otra emulsión, ¿eh? La mousse. Esta tarda un poco más, pero las claras veréis... Veréis que es, bueno, casi a punto, ¿eh? De nieve, ¿eh? Es genial. Mirad. Es una pasada. La mousse de café, mirad, ¿eh? Para tomar así o para echar en la leche, ¿eh? Y mezclar. O para rellenar algún bizcochito, un tiramisú o algo así. Increíble. Ahora. Estos candados, que no os he contado, son para desmontar y poder lavar bien el interior, si queréis. No puedo evitarlo. Mmm. Para mí está un poco fuerte. La gente que le gusta el café es una delicia, pero a mí me gusta mezclarlo con la leche. Y luego queda la espumita arriba y la cremita. Me encanta. Vale. Os decía, para desmontar tengo que quitar esta raya hacia el candado abierto. ¿Vale? Entonces giro y ya está. ¿Vale? Y en caso de que se haya manchado o salpicado algo, ¿veis? O así, pues lo puedo limpiar fácilmente. Para cerrar, primero el abierto y giro al cerrado. Y está. Bueno, espero que os haya gustado. Es una de las maravillas de Tupperware ahora mismo, ¿vale? Nos facilita mucho la repostería y a los que nos gusta hacer las mayonesas y las salsitas en casa. Así que preguntad por ello y animaros a tener uno en vuestra casa. Espero que os haya gustado la mousse. Os animéis. Deja un sabor en la boca. Increíble. Fantástico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!